Ante la épica batalla por el rating que las dos televisoras más grandes de nuestro país están a punto de llevar a cabo durante el Mundial de Fútbol Rusia 2018, una cadena estadounidense decidió entrar al quite al anunciar un fichaje estrella que resultará muy familiar para el público mexicano. De acuerdo con información del debate, la racha de Eugenio Derbez en el vecino país del norte continuará, ya que una importante cadena de televisión llevará al comediante como parte de sus transmisiones durante el Mundial. La empresa DisLatino, la cual se dedica a crear contenido de habla hispana en Estados Unidos, contará con la participación del actor de Hombre al Agua para la sección humorística de su cobertura del evento. De acuerdo con Christine Goet, portavoz de la empresa, la idea es crear vídeos cómicos desde Rusia. Aunque no quiso dar más detalles, Goet anunció que la temática de estos vídeos se anunciará el 15 de junio, un día después de la inauguración del Mundial. Según el vicepresidente de DisLatino, Alfredo Rodríguez, el histrión llevará a las pantallas del público latino en Estados Unidos el fútbol como debe ser, pues a lo que están apuntando con el proyecto es a una visita exclusiva al escenario de Rusia desde los ojos de Eugenio Derbez. Aunque algunas personas especulaban que quizás Derbez podría haber reemplazado a Adrián Uribe durante las transmisiones de Televisa Deportes, este movimiento por parte del cómico envía un mensaje fuerte y claro de que llegó a Estados Unidos para quedarse.